¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en un nuevo episodio de nuestra porra de los cromos en particular, de ese partidazo donde nosotros damos un pronóstico, según lo que nos salga aquí en las cartas Adrenalin, si acertamos ese pronóstico, acertamos a porra, entonces no hay premio para nadie, como pasó en el anterior partido, en la anterior edición, que fue el Derby Gallego de Porcelta, que por desgracia, porque yo soy deportivo, ya lo sabéis, acerté por 0-1 esa victoria del año, entonces no hubo premio para nadie, no siento mucho, y si yo no acierto el resultado con respecto al partido de la realidad, entonces el que acierte los comentarios tendrá premio, tendrá cromos de mis colecciones particulares, de mis repetidos, pues los tendrá gratuitamente en su casa. Bueno, vamos con ello, vamos con un Valencia Deportivo, que es un partido muy interesante, que se jugará en Mestalla, los equipos ahí que pelean por intentar subir un poco más en la clasificación, Soto Deportivo, para sacar más puntos y librarse del descenso, y como siempre vamos a hacer dos sobres en la primera parte, otros dos sobres en la segunda parte, y los porteros no cuentan, los cromos grupales no cuentan, y los jugadores especiales, pues solo cuentan con un gol normal y corriente, vale, para hacerlo lo más real posible. Así que nada, comienza el partido, empezamos con estos dos de aquí, la primera mitad, Valencia Deportivo en Mestalla, a ver quién se llevará el gato al agua. Bueno, he cogido el sobre, que estaba más difícil, madre mía, que pegado estaba aquí, más difícil de abrir. Bueno, empezamos, tenemos aquí a Camacho, carta ídolo, carta especial, Cameni, porterazo, también carta especial, dos jugadores en Málaga, y tenemos aquí, a ver, Kovacic, de Real Madrid, actualización, y tenemos el primer gol del Deportivo, se adelanta el conjunto gallego, con un gol de Olachon, uno de los fichajes del Mercado Invernal, como podéis ver por aquí, nuevo fichaje, pues bien, Olachon, marca el primer gol para el Deportivo, en su visita, al conjunto valencianista, a Mestalla, Valencia 0, Deportivo de La Coruña, uno, gol de Olachon. Lo dejamos por aquí, y continuamos con Bacabu del Villarreal, y Lemos de Las Palmas. Bueno, por ahora, esa victoria del Deportivo, por ahora, porque aún queda mucho que mirar, mucho que abrir, por eso el Valencia es capaz de remontar. Bueno, tenemos el siguiente sobre, y tenemos a Correa, del Atlético de Madrid. Carta especial, que es nuevos duos imparables, Coque y Saúl, también del Atlético de Madrid. Carta muy bonita, como veis ahí, perfecto. Cartas aquí, que hay que dar la vuelta, de Michelis, nuevo fichaje, del Málaga. El entrenador Eusebio Sacristán, bueno, esto es otra cosa, si sale un entrenador de Valencia o del Deportivo, tampoco cuento, porque el entrenador no va a saltar al campo, no va a meter un gol. Bueno, es que cae de cajón. Continuamos, y empata el Valencia, empata el Valencia, empata Mario Suárez, para conjunto Che, el partido que llega al resultado, bueno, tablas iniciales, 0-0 lógicamente, pero 1-1, Valencia 1, Deportivo 1, goles de Mario Suárez y Ola John, empata el Valencia. Ahí lo tenemos, lo dejamos por aquí, y por último tenemos aquí este cromo de Johnny del Celta. Con ese resultado llegamos al descanso, empate a 1, partido muy reñido, muy entretenido, con ese resultado, como os digo, de Valencia 1, Deportivo 1. Vamos con la segunda mitad, a ver qué sucede por aquí. A ver. Ahí está el sobre. Y comienza la segunda parte, tenemos a Mandy, nuevo ídolo, una de las nuevas cartas de la actualización de Adrenalin Plus. A ver. Dani Jiménez del Betis. Víctor Ruiz del Villarreal. Berenguer del Osasuna. De Michelli, nuevo fichaje. Otra vez, y aquí tenemos un entrenador que es Boro, el dado del Valencia, pero que no cuenta para gol, ya lo sabéis, ya lo acabo de decir antes. No cuenta para gol el entrenador del Valencia. Bueno, lo dejamos por aquí aparte. Y vamos con el último sobre el que va a dirimir el final del partido. Que por ahora sigue empatado. Valencia 1 de por 1. A ver, ¿quién se lleva los tres puntitos de Mestalla? Bueno. Empezamos con Lucas Alcaraz, entrenador del Granada. Elderson, nuevo fichaje del Sporting de Gijón. Pereira, del Granada. Un Titi, del Barcelona. Y... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Unai López del Leganés. Y última carta en la decisión, ¿qué es? Maschenano. Ídolo, ídolo. Final del partido, final del partido. Después de abrir todos estos sobres, termina el encuentro con empate. Valencia 1, gol de Mario Suárez. Hola, John. Ha marcado para el Deportivo. Ese Valencia 1, Deportivo de la Coluña. 1, empate. Mestalla. Bueno, chicos, este es mi resultado. Valencia 1 de por 1. Si el resultado de la realidad queda así, gano la porra. No hay premio. Pero vosotros tenéis que poner ahí en los comentarios vuestro resultado. Cómo quedará el partido. Qué resultado. Si acertáis al final del tiempo regulamentario, tendréis premio asegurado. Y ojo a los que escribís en mitad del partido, cuando termine el partido, que yo estoy pendiendo los comentarios y os pillo siempre. Os pillo siempre. Así que ahorraros a hacer el tonto con esas historias. Ya os lo digo. Así que nada, tenéis de tiempo hasta que principie el partido Valencia Deportivo. Cuando inicie el partido, que será mañana o domingo, pues ya no habrá más opción a poner resultados. Así que ahí lo tenéis. Valencia 1 de por 1. Poned ahí vuestro comentario. Qué resultado creéis que va a dar y tendréis premio asegurado. Así que dale un buen like. Si te gustan este tipo de vídeos de la porra de los cromos. Compártelo con tus amigos para que participen. Comenta tu resultado. A ver si eres capaz de ganarte el premio. Suscríbete al canal para ver más vídeos y más cositas que iré subiendo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!